Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectora de sus próximos días, Acuario. Acuario, vamos a comenzar. Ok, Acuario, rápido esto, Rey de Copas, Carta de la Luna. Acuario, ya estamos entrando al punto máximo de la energía de Tauro, ciclo de Tierra. Es un momento bastante importante para las semillas, todo aquello que esté sembrando. Todo aquello que estés observando hacia el futuro, que te cause emoción. Con este Rey de Copas, Carta de la Muerte, Ante la Luna, que no te sorprenda el gran cambio que vas a ver en alguna persona. O en ti mismo, en ti mismo, porque esto viene de los dos sentidos, Acuario. Aquí hay una persona que está reflexionando demasiado las emociones, lo que ha sentido, lo que ha visto, lo que ha... O sea, en general, toda la experiencia. Sí, mira, tres de copas, tanto positiva como negativa. ¿Cómo se relaciona esto con el ciclo de Tierra? Que seguramente te vayas a permitir ahora sembrar cosas considerando más el aspecto emocional. No siempre es bueno tomar decisiones respecto a cómo te sientes solamente, pero, en este caso, si la prioridad es estar en paz emocionalmente, aquí va a haber un montón de decisiones en las que se permitan equilibrar las aguas, Acuario. O sea, la energía emocional que de pronto ha estado muy alterada. Es como... Mira, normal. Ahorita, al menos ejemplo, aquí en México eso ha hecho mucho calor. La elevación de energía, claro que nos altera a nivel hormonal, a nivel... En general, todos los sistemas. Y de alguna forma, Acuario, esos cambios de energía del universo, porque el sistema solar va viajando miles de kilómetros por hora en el universo, claro que cambian nuestra frecuencia energética. Y de alguna forma, esto es como tu energía humana, tu humanidad, se está sincronizando un cambio. Créeme que no es solamente el entorno que nos hace sentir, también el universo nos propone cambios a nivel de energía. Nos propone como esta evolución, esta nueva dirección. ¿Qué de importante tiene esto, bueno, Acuario? Que canalizamos información diferente. Que nos empezamos a dar cuenta que si de pronto nuestra percepción se amplifica, o sentimos más las cosas, estamos más sensibles, pues seguramente es, quiero estar en paz. Y si de pronto, en tu entorno, ciertas personas, pues, por cambios energéticos, no solo le echo la culpa al universo, no le estamos echando la culpa, de hecho. Solamente estamos hablando de que hay flujos de energía que suben y bajan, así como nuestros estados de ánimo. Pero de alguna forma te estás dando cuenta que en ciertos ciclos de energía, donde es demasiada energía, es mejor contenerse. Y a nivel de sociedad de humanidad, ¿cómo se ve reflejado esto? Pues, claro que las personas nos ponemos más intensas, pero el sentido de la creación humana es aprovechar la energía que nos ofrece el universo. Entonces, que esta energía que se está elevando en ti, se ponga en una estructura, en una forma de estar en tu vida que no te altere tanto. Porque veo que estás teniendo una fuerte transformación, te digo, de cómo ves las cosas. O viene alguien muy transformado, transformado. Mira, en algunos casos puede ser alguien que de verdad, puede ser un familiar, una amistad, que te vaya a dar luz sobre algo, te vaya a ayudar a terminar un ciclo bastante pesado. Pero, en otros casos, es tu transformación la que conecta a una persona rápidamente, Acuario. Porque el caballero de copas con el caballero de bastos, perdón, rey de copas con el caballero de bastos, es una explosión de emociones de creación. ¿Sabes? Y por eso sientes esa alineación, esa sensación de familiaridad, Acuario. Recuerda que en las elevaciones de energía universales, y les recuerdo, esto siempre nos afecta de alguna forma, y entre más conectados estamos, literal, sientes hasta cuando hay luna llena, es como, ¡ah! la presión, ¡ah! hinchazón, ¡ah! inconsciente, ¡ah! memorias. Solo nos observamos a nosotros mismos y vamos descubriendo eso. Bueno, pues aquí hay un ciclo que de pronto está despertando estos cambios. Y el 3 de espadas nos habla que ha sido bastante duro, bastante incómodo, y te están oblig... bueno, voy a decir obligando, pero es que tú ya lo visualizas también. Es como si hubiese una parte de ti que está tratando de entender, esto ya no lo puedo hacer igual, esto ya no puedo entrar en este drama, esto ya no puedo resolverlo de la misma manera, esto, ¿para qué igual si no estoy en paz? Ojo, no, esto no quiere decir que no resuelvas las cosas, sí, si las vas a resolver solo de una forma más equilibrada. Y mira, que con un 2 de bastos, aquí seguramente muchas personas, pueden... te lo aviso por este caballo de bastos, puede haber alguien que de verdad te la haga, como decimos aquí en México, de a tos, de a problemas. Mira, que se acaba de caer un... un espadio, iba a decir, una escoba. Aquí en los edificios donde vivo. Puede ser una señal. Barrera hacia afuera algo. Entonces, Acuario... Te digo el... perdón, ya ni siquiera termina la frase. Puede que haya una persona que se... que termine como ofendida. Porque... Hagas lo que siempre debiste de hacer. Y puede ser algo tanto positivo como negativo. Te digo que esto es una dualidad. En el sentido de que, por ejemplo, si una persona se ofende, o se... se lo toma muy personal, que le digas... algo que de verdad siempre te ha molestado. Y que... si lo has hecho consciente, es algo que puede ser... una cuestión de respeto, una cuestión... de falta de respeto en los acuerdos. O... de compromiso, perdón. Sería compromiso en los acuerdos. O una cuestión en la que... simplemente las decisiones de la persona... dejaron de alinearse contigo. Y de nuevo, no es que los demás tengan que... estar encima de uno. Solo tener conciencia de que si has elegido... a una persona como compañera, como compañero... de alguna forma... si yo te ayudo, es para que avances más. Y si tú me ayudas... es como tratar de trabajar bien en equipo. Hasta... si son amistades, Acuario. Porque aquí se siente como alguien que... está provocando... el choque ante tu cambio. Y de nuevo, te digo... esto es como si de pronto algo que... te conectaba a esa persona. Algo en común, un pensamiento, un gusto. Pues dices... no, la verdad, esto ya para mí es... como un poco tóxico. Y simplemente te tomas las cosas de otra manera. Ni siquiera decirle a la persona... aunque siento que sí se lo van a decir. Ni siquiera... tú hacer un drama por ello. Alguien aquí sí podría venir en ese caso. y por eso te decía... es una transformación... que puede ser positiva y negativa... de otra persona. Y en tu caso... pues... te lo digo así... directo, carta de la luna... es porque también te pudiste haber enterado... de ciertas cosas. sobre todo de ti misma y de ti mismo. Esto es a nivel emocional. Date cuenta... la luna me revela cosas... y entonces mis emociones... lo que quiero crear... se ha transformado. Ya no me mueve lo mismo... no me motiva lo mismo... y te lo digo... Esto es muy bonito... porque está muy alineado... al cambio del universo... al cambio de energías... que estamos teniendo. Ya no quiero sembrar lo mismo... Temporada de Tauro... hay frutos que de pronto... ya me pesan... o simplemente... ya pasó la temporada... de comer mango... ahora quiero comer fresas... si es una decisión... y así... te lo pide... tu energía interna... hacerlo Acuario... porque de pronto... también empezamos a perder... Luz, Sentido, Expansión... si nos mantenemos... siempre, siempre, siempre... en lo mismo... y un apartarte... de algunas cosas... que sabes... muy definitivo... Tres de Espadas... que no te están... pues llevando a ningún lado... te están ahí... incomodando... va a ser lo más sano... para que cumplas... por fin un ciclo... de tu experiencia humana... o sea... a ver... elegí vivir... estos últimos seis meses... así... molesta... molesto... por mi ex... ahora odio... este tipo de personas... ahora me molestes... ya... esa persona... ya cumplió su ciclo contigo... esa versión de ti... ahora cambiamos de energía... no es ser hipócritas... no es ser falsos... aquí... y mira... una lagartija... expresándose aquí... no sé si... bueno... lagartijas... les decimos en México... eso es como... salamandras chiquitas... aunque creo que si no son... salamandras... o si... no sé... pero su sonido... está alineado... con una vibración importante... que los chamanes... lo consideran... una señal de sabiduría... entonces... puede ser tu señal... es sabio también... escuchar a tus emociones... pero... que la... la emoción... no vaya a ser... literal el reflejo... de lo que vas a crear... en qué sentido... que si estás triste... no vayas a elegir algo... que te martirice... y te ponga más triste... o que te genere una nueva adicción... o que te genere un nuevo... si... me siento triste... entonces mi decisión... elijo... buscar una acción... una... un camino... sobre todo... porque aquí hay algo que... digo... no sé... que te... de qué te enteraste... que descubriste... que hiciste muy consciente... Acuario... pero alguien aquí... corre... como para arreglar un error... y Acuario... si esto es como un... sabes... está muy... muy curiosa tu lectura... porque lo siento... así como un drama... como un coreano... sabes... lastimosamente... los dramas coreanos... pues... si están muy como... ah... te perdono rápido... y ya... volvemos... y a veces... Acuario... uno tampoco se hace consciente... de que las cosas siguen doliendo... y perdonar es un proceso... si... volver a estar en equilibrio emocional... es un proceso... y no se trata de que alguien... ok... ah... discúlpame... ya hacemos las cosas bien... porque tú entonces... te quedas con esa... vibración... con esa energía de... ahora me va a estar dando miedo... que me engañen... que me... que me hagan esto... que me digan esto... o simplemente no estás tranquila... tranquilo... si... por esa preocupación que tienes que sanar... tú... no hacer responsable a la otra persona... de acuerdo... entonces... el cambio... tendría que ser... acorde... o en un nuevo tipo de acuerdo... perdón... en un nuevo tipo de acuerdo... en un nuevo tipo de compromiso... acuario... no simplemente... en un... ya no pasa nada... ojo con eso... dejar como si las cosas... o hacer como si las cosas no afectaran... no importaran... de acuerdo... y el cambio se tendrá que ver con el tiempo... no porque lo decides hoy... y ya ya cambié... y sigo en la misma actitud... la misma forma de conectar... esto incluso podría implicar un gran cambio... en la transformación... en el tipo de relaciones que estás... creando con los demás... pero bueno... acuario... vamos a continuar... energía de Virgo... bueno... ahorita que mencioné lo de... una señal de que... es una decisión sabia... hay sabiduría... mira... Virgo aquí debajo... vamos a ver... qué está pasando con esto... acuario... 5 de espadas... ¿sabes? el 5 de espadas... ha estado saliendo en las lecturas... desde antier... no... hace... hace 4 días que fue que grabé también... mucha diferencia... en lo que vamos a decidir... esto es como... no... tú vas a votar por esta persona... yo por esta... y... si no nos entendemos... ya... no... no... no nos queremos... o sea... aquí hay una cuestión... que está generando mucha ruptura... en la forma... en la opinión... en la forma... ¿sabes quiénes... van a generar este 5 de espadas? y de verdad... acuario... agradecelo y tómalo como una... desintoxicación... del universo... porque también eso... pues claro... el universo... no creas que nos manda una energía... pues para... ¿cómo decirlo? hacernos sentir mal... no... es una energía que nos incomoda... para que hagamos bien las cosas... para que... hey... canaliza esta... gran energía... este cambio... sea muy intenso... sea... una señal de que no estamos cuidando el planeta... también... pues entonces... al final... ¿para qué es esa energía... ese cambio energético? si es un cambio energético... hacia una polaridad negativa... ¿cuál es nuestro objetivo con eso? de sentir ese cambio... de que estemos aquí... en esta vibración... puedes hacer las cosas bien... y mira... que aquí... yo me estaba adelantando... algo te has enterado... y tal vez tú... al ponerlo sobre la mesa... alguien no quiso tocar ese tema... no quiso equilibrarlo... no quiso hablarlo... no... descubriste a alguien... que se agarraba de ciertas ideas... de ciertas creencias... tal vez... como a su favor... ojo con eso... Acuario... alguien no pudo... pero... el gran karma... tu gran aprendizaje de esto... es que esto... seguramente te está transformando... ah... y te decía... sabes... últimamente me pasa... que no termino las frases... que... por irme más en la lectura... pero te digo... aquí las personas... que no van a... continuar en conexión... y de verdad... te repito... agradecelo como una desintoxicación... son las personas que... se aprovechaba... de frutos... de tu jardín... de cosas que tú tienes... que tú has creado... que tú eres prácticamente... y... esto... no quiero decirlo así... pero este caballo de espadas... es justamente esa reacción de... me están quitando Acuario... o bueno... no... sería... Acuario... me está quitando... su energía... su atención... ya no estoy ahí... en conexión... en alineación con Acuario... ¿qué pasa? y ahí es donde... sí te van a valorar Acuario... tristemente... es como... bueno... hasta que por fin... ya no estoy en alineación... en conexión... ahora sí me valoran... mira... está bien... porque cada quien... tiene su ciclo... pero lo que sí... no está bien... es que solamente... te dejes llevar por eso... Acuario... también debes de dar tiempo... a que una persona... procese... y no te digo... castígale... ni que tú te autocastigues... alejándote... solo a ser consciente... de que si esta situación... así como la está marcando... la lectura... dices... no... es que no me gusta... me incomoda... y tal vez... sí... puede ser tu orgullo... tu ego... pero... entonces ahí está la señal... es tu trabajo... sanarlo... no es que la persona cambie... para que tú ahora sí estés bien... ¿sí? o sea... quiero hacer... hincapié... sí... gran importancia... en proceso... hasta que esta situación... deje... de generarte como esa... negativa... ese rechazo... ese enojo... ese no lo puedo perder... hasta que eso... realmente se libere... a eso me refiero... toma de nuevo una decisión... respecto a esa persona... si es que hay alguien... si esto es simplemente tu energía... que dices... pues... llamarte estos... estos... ¿qué mes estamos? mayo... enero, febrero, marzo, abril... mayo... cinco... estos cinco meses... llamarte de hacer esto... y... pues eso ya no... era algo que en común hacías con una persona... y en tu cambio de opinión y decisión... así tan fácil como decir... ¿sabes qué? quiero irme a nadar... ya no quiero ir al gimnasio... fluye con ello... es tu llamado emocional... es lo que tu vibración te hace sentir... porque seguramente... hay algo que ya no te hace sentir cómoda... cómodo... entonces... ahí te vas a dar cuenta Acuario... o que solo hayas tenido... no sé... ejemplo... amistades que son de pura fiesta... y dices... pues no sé... quiero cinco meses de descanso... de eso... ahí verás si continúa la alineación... ahí verás si la amistad fluye... si la emoción... la conexión... fluye... las emociones... surgen... entonces... no, no le tengas miedo a estos cambios... a estas decisiones Acuario... porque eso es parte de tu transformación... mira... así nada más directo... tus nuevos planes... no... a alguien no les agrada... no les agradan estos planes... a algunas personas... o a alguien... no le está conviniendo esto... incluso si es... yo no sé por qué... me vino esta situación a la mente... a alguno de ustedes les estará pasando... es alguien a quien... constantemente alientas a cambiar... tal vez... decidiste... oye... ¿sabes qué? por ahorita yo no te podré ayudar con algo... y en vez de... puede ser así de intenso... ah... muchas gracias por el tiempo... lo haré... es como no... exigen más... pelean más... y ojito por ahí... porque esta puede ser tu gran revelación... mi querida... mi querido Acuario... ok... vamos a ver... hacia ese 3 de oros... hacia dónde está... avanzando... el colgado... literalmente... cambio de opinión... conciencia de los planes... en la temporada de Tauro... ahorita es... mucho a ver qué se va a decidir... en este trabajo... en esta familia... en qué vamos a decidir... como pareja... que vamos a decidir... para los hijos... para los estudios... o para... un emprendimiento... que esto está mal... que vamos a decidir... que vamos a empezar a sembrar... que es algo que de verdad... queremos continuar... sembrando... cosechando... y haciendo florecer... seguramente aquí... hay bastante cosecha Acuario... la cuestión es que... si es que... no quiero decirlo... que suene tan feo... pero... plaga... qué cosas se han vuelto plaga... y no es como... obsesivo cuidarme de todos... es sólo... el que tú estés en un punto de equilibrio... te va a permitir compartir... más y más... y no te digo... que es... vayamos como tú sí tú no... pero de alguna manera... Acuario... esto se siente como... un aprendizaje para ti... y cuida... lo que estás sembrando... para que continúes avanzando... y no lo desperdicies con... personas... que seguramente... ahorita no están en ese proceso... de de verdad... escuchar... o cambiar... o... querer... crear algo en la vida... ¿sabes? y que esto no se vuelva como una disputa... entre personas que quieren algo en la vida... y personas que... cada quien que viva su vida como quiera... pero... en este sentido de la lectura... te están diciendo... protege... de las personas que solamente están... obteniendo cosas de ti... pues con malas intenciones... Acuario... sobre todo si esto ya viene... pasando factura... como... un plan que nunca se concreta... un plan... que tú quieres llevar a cabo... pero nunca se puede concretar... porque... algo jala tu energía... y probablemente... muchos de ustedes... ni siquiera sea una situación... realmente mala... es una cuestión de disciplinarte... de comprometerte con algo... pero bueno... como... humanidad... como sociedad... alguien... tendrá aquí que mostrar... esa como doble cara... bien cañón... ni modo... a revelar personas... Acuario... vamos a ver... una decisión... buena para ti... te mostrará... otra cara de las personas... entre más muestres... cómo estás creando... tu luz... que te emociona... que te gusta... más verás... que personas de verdad... tienen el... el deseo de... que te vaya mejor... así... simple... de nuevo... Acuario... ve... así es que... tú ya vienes pensando... todo esto... esto ya... ya lo tienes en tu visión... no quiero... llegar tal vez... a mitad de año... ¿cuándo es mitad de año? ¿Julio? Enero... febrero... marzo... abril... mayo... junio... bueno... entre junio y julio... ¿no? bueno... imagínate... no quiero llegar al... 30... 31 de junio... no sé qué día que hay... la mitad del año... no quiero... llegar así... en esta misma situación... y mira... 22... 22... esas son las... ese es el número... sincrónico... de que... un proceso... es destinado... es divino... va a tu tiempo... y estamos con el 2-2... ¿sí? 2 de bastos... fuego... avance... toma la iniciativa... ¿sí? toma la decisión... en las dos cartas se está proyectando la decisión... y están ahí los bastos... esos dos bastos... son las pos... dos... una posibilidad más... una de bastos es una primera posibilidad... de que tu acción te lleve a abrir camino... pero ya dos... esto implica que... ya podemos dar pasos... ya podemos abrir... movernos... crear en un camino... por eso se está... bueno... aquí se observa el mundo... y aquí detrás también... pero... date cuenta que aquí la persona le está dando la espalda a la ventana... y aquí detrás hay como un... sí... como un pájaro... esto es la conexión con el cielo... a veces... nos tenemos que salir por la ventana... es muy metafórico... si vieran los libritos que traen estas cartas... al final es la señal acuario... no... no siempre son puertas... a veces son ventanas... porque ya podemos volar... o sea... puedes avanzar... mucho... si cuidas más tus planes de energía... o tienes más orden... nueve de copas... ¿dónde va esto? ah... acá... hoy... acuario... para muchos esto es... una situación en la que... le hicieron ver a alguien... que si estaban o no estaban en su vida... ustedes llevan... algunos de ustedes llevan como en algo más... más un amor propio sano... porque sabes... yo creo que en algún punto de esta lectura... tú entraste... o sea... en este recorrido... en este proceso... tú entraste en un amor propio tóxico... todos tenemos que aprender... a conectar con un amor propio saludable... porque un amor propio es... me quiero... me amo... y de pronto se vuelve... narcisismo... egocentrismo... se vuelve un... todo en atención hacia mí... y si no respondes como yo... pero es parte del proceso... todos pasamos por ahí... y en algunos casos... sabes... algo tóxico en ti... fue el karma de alguien... como que le reflejaste... sí... tal vez estabas muy enojado... enojado... le reflejaste su misma toxicidad a la persona... que esto pudo haber sido la... la cuestión de la diferencia... personal... la diferencia de opiniones... que le mostraste... le diste a alguien de su mismo... como se dice... de su misma medicina... chocolate... brebaje... normal acuario... somos seres humanos reactivos... vamos aprendiendo a... pues si no bajar al nivel de otros... porque también asimilamos cierto karma... caballo de espadas... nueve de oros... acuario... varios de ustedes... se dieron cuenta... te diste cuenta... muy rápido... como que... este es un cambio muy... abrupto... como... como que acuario ya no me necesita... tal vez estás trabajando... con el apego de alguien... ¿sabes? o alguien que no te puede soltar... porque mira... nueve de copas... estás en paz... libre... tranquila... tranquilo... y nueve de oros... también... estoy bien con mi decisión... de estar conmigo... y alguien aquí en medio es como... tal vez dijiste... mira... sabes que... tu dinero... gracias... no lo quiero... dijiste... no... lo que me dices... esas ideas fantásticas... no... no las quiero... nunca se cumplen... y si es dinero... tal vez es un compromiso a... a... porque... ejemplo... ¿no? puede suceder... tú pones el dinero y ahora se hace lo que tú quieres... o de pronto emocionalmente... aunque me digas... que no puedes vivir sin mí... o sea... tú sabes desde dónde... eh... se vuelve esto el control energético... y caballero de espadas... alguien... ya no tiene opción... y en el sentido... de que... caballero de espadas... sea tu propia vibración... lo entendimos rápido... lo entendimos rápido... que somos nosotros... quienes estamos creando... la felicidad... la armonía... y cualquier persona que venga... esté o no esté... siempre... cuando vuelvo a mí... puedo sentirme en equilibrio... puedo hacer cosas para mí... para estar en paz... hacerme un té... relajarme... y pensar en el futuro... lo que quiero crear... pero en equilibrio... en paz... aquí y ahora... no... no desesperados... acuario... sabes... es como... si quieres ir a salirte ahorita... desconectarte de... de personas... por un tiempo... hasta... mira... créeme... no es... no lo tomes así como que así debe de ser... pero no va a estar mal que... literalmente... te des unas vacaciones... de un montón de cosas... para que puedas encontrar otro tipo de conexión... y vacaciones... bueno... digo... yo sé que... tal vez esta situación es el drama... del mismo trabajo... el drama de tal... perdón... el drama de las mismas personas... del trabajo... ¿de acuerdo? digas... bueno... tomar otra actitud... otra forma de poner atención... para que esto no te afecte... eh... mira... nada más... quitarnos excesos... si necesitamos liberarnos bastante... acuario... como que... tuvieron un... un despertar espiritual... muy... muy puntual en... en el plano material... así en... pues sí... energía de Tauro... aquí... nos cayó el peso de la realidad... como les había estado diciendo... Tauro hace que justamente pongamos los pies sobre la tierra... y acaray... mira todo lo que estamos cargando... liberarnos de sobrecargas... de estrés innecesario... agotamiento... cosas que nos han obsesionado... que nos han generado apego... aquí también dice pesadumbre... glotonería... preocupaciones... llegar al punto límite de algo... normalmente hacemos conciencia en el punto límite... pero aquí... el universo te está invitando... ok... ya te hiciste consciente en una situación caótica... sigue expandiendo tu conciencia... sigue pensando en tu realidad... cómo puedes modificarla y... interésate por ello... desde tu propia energía... así como le has dado el interés... a alguien más... que no está mal... pero ya... generó cierto karma... te hizo ver... es que tal vez yo era el tóxico... o me dejé toxiquear... o... me dejé hacer esto... o me desviví por esto... o me... dejé afectar... o tal vez... sí me afectó y mi aprendizaje fue... no me ayudé a sanar... quise cubrirlo con otra persona... bueno... está bien... esa es una forma de estar en la realidad... pero qué pasa si empiezas a estar más contigo... para crear todo y... pasen estas situaciones... acaben... inicien... no es que te vuelvas fría frío... es todo lo contrario... te vuelves más consciente del por qué sí conectar... y por qué no... por qué vale la pena esforzarme... por tal vez alguien que sí se está esforzando... por qué vale la pena así... ayudar sin recibir nada a cambio... y cómo tal vez cambiarle la vida a alguien que de verdad... va a evolucionar... y no forzará a ayudar a alguien a la... así literalmente... redundantemente a la fuerza... si no es su ciclo... si no es su decisión... si no es su voluntad... no me refiero a personas que tal vez sí estén como en una situación difícil... ahí sí acuario... pues tienes que tomar intervención... ayudar... y ya... hacerlo acuario... ok... bueno acuario... pues eso ha sido todo por el día de hoy... muchas gracias... gracias... gracias por tu conexión... sabiduría y energía... ya sabes en comentarios te dejo los links de siempre... y pronto voy a subir las energías que vamos a tener de mitad de mes... hasta el 31 de mayo... si hay 31 de mayo verdad... si... hasta el 31 de mayo en redes sociales y aquí en YouTube... bendiciones... los quiero mucho y nos vemos pronto acuario... chao... 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 chao...